buenas tardes bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hoy tengo una recetita buenísima ok porque es buena y facilita ok tengo un pescado ok un filete de pescado y camarones eso es lo que voy a hacer hoy una receta de pescado con camarones y como ustedes saben el camarón se coge se le saca el cascarón después se limpia por arriba se le saca la venita ok y después de esa zona ok aquí yo tengo los filetes de pescado como ven y aquí tengo los camarones ya limpio que ese para muestras no ven limpiecitos ok y tenemos los siguientes ingredientes aceite que vamos a utilizar mantequilla orégano cayenne pepper ok pimienta negra ajo en polvo sazonador y miel miel de abeja ok que vamos a hacer vamos a sazonar ahora lo que son las carnes que el pescado perdón ok para sazonar el pescado vamos a utilizar sazonador vamos a utilizar pimienta ajo en polvo sazonador ajo en polvo sazonador vamos a voltear y vamos a hacer lo mismo ok vamos a sazonar vamos a ponerle el sazonador ajo en polvo 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 sazonador ok y vamos a ponerlo en el sartén con mantequilla y un poquito de aceite de oliva ok, para que no se queme la mantequilla así que regreso bueno mi gente vamos a prender el fogón ahora prendo el fogón puse mantequilla vamos a ponerle un poquito de aceite de aceite de oliva vamos a ponerlo por aquí y entonces que vamos a hacer vamos a poner el pescado vamos a esperar que esto se 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 disuelva la mantequilla y el aceite entonces ponemos el pescado que se vaya cocinando y entonces pues voy a sazonar luego los los camarones miren esta receta va a quedar rica riquísima riquísima como todo lo que yo hago bueno mi gente ahora que esto está ya disuelto vamos a poner el pescado que lo tengo por aquí ready 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 ok pongo por aquí uno y dos ok y que vamos a hacer lo vamos a dejar ahí que se vaya cocinando y voy a ir preparándome regreso bueno mi gente mientras el pescado se va cocinando aquí yo voy a ponerle un poquito de sazonador sazonador de ajo en polvo ok de orégano a los camarones ok ajo en polvo sazonador y pimienta ok y entonces vamos a ponerle un poquito de pepe callán un poquito nada más porque recuérdense que esto da un toquecito picante ok así que solamente un poquito nada más y el ajito que me gusta que sepa ajo ok ahora voy a utilizar un poquito de mantequilla vamos a utilizar un poquito de mantequilla aceite y un poquito de miel de abeja ok así que bueno mi gente aquí ya yo cociné esto yo le di una volteada pero ahora le voy a dar otra más porque quiero que se me cocine bien el pescado miren que rico y como huele esto divino la casa temprana nada más que esto entonces ya yo tengo sazonados los camarones para cocinar lo voy a sacar el pescado y lo voy a poner en este platito y aquí mismito voy a hacer los camarones ok en el mismo aceitito voy a cocinar los camarones así que ya regreso bueno ahora que ya saque los camarones perdón el pescado ahora voy a ponerle un poquito más de mantequilla y que vamos a hacer un poquito más de aceite vamos a poner los camarones perdón a sofreír poner los camarones a sofreír recuerden que esto pues no se puede poner mucho tiempo porque se ponen gomosos lo que hay que ponerlo es algunos 4 o 5 minutos nada más a cocinarlo y ya cuando estén cocidos los voy a sacar porque quiero hacer una salsita en el mismo líquido que suelte voy a hacer una salsita para ponérsela por arriba ok así que ya esto está cogiendo color y esto aquí está hueliendo divino regreso vamos a miren que lindo que color lindo que color lindo están cogiendo ahora los camarones tan bellos preciosos bueno este vamos a sacarlo regreso bueno mi gente miren aquí voy a poner otro poquito de mantequilla cosito de nada ok ok y le voy a ponerle ahora unas hojitas de perejil un segundito bueno mi gente miren aquí tengo unas hojitas de perejil vamos a ponerlas aquí y vamos a ponerle un poquito de miel vamos a poner un poquito de miel vamos a poner un poquito de miel de abeja para darle un toquecito dulce bueno vamos a ponerla por aquí un poquito de miel de abeja ok y esta salsita se la voy a poner por encima de lo que son los los camarones bueno miren ya esta salsita está voy a apagarla y vamos a emplatar bueno mi gente ya aquí tengo el pescado vamos a ponerle por aquí los camarones ponéselos por aquí encimita ok ok y ahora le vamos a poner la salsita bueno y ahora le vamos a ponerle la salsita por encima ok y aquí esta mi plato terminado ok pescado filetes de pescado con camarones espero que les guste la receta miren que lindo esta y que la disfruten en familia así que los veo en mi próximo video dios me los bendiga bye bye suscríbanse y me regalen ese like bye bye y y y y